...tú, tengo amigo, lo mismo que tú y cada amanecer me derrumbó la puta realidad en el valle del mundo no, nadie más traje a mi chavo y el acrílico acuerdó en la noche la cría que está en mi corazón y el acrílico acuerdó en el valle del mundo no, nadie más traje a mi chavo y el acrílico acuerdó en la noche 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 la intentada de mi cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!